Y nosotros vamos a seguir, estamos en directo y seguimos con más contenido. Ya sabes que hoy jueves llega el momento también de hablarles de psicología y precisamente vamos a hablarles de la inteligencia emocional. ¿Cómo hemos leído nuestros pensamientos y cómo hemos analizado nuestros pensamientos durante todo este confinamiento? Pues de ello nos va a hablar nuestra psicóloga Libertad, que le damos ya la bienvenida. Muy buenas Libertad. Hola, buenas tardes Rocío. Bueno, pues como yo te decía, que durante todo este confinamiento hemos hablado de esas emociones, de lo importante que es saber escuchar y saber analizar nuestras emociones. ¿En qué consiste realmente esta inteligencia emocional? Rocío, durante el confinamiento, durante esta desescalada, incluso en la situación en la que estamos ahora mismo, le hemos dado mucho peso desde aquí a la capacidad de reconocer las emociones, a lo que nosotros denominamos la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es concretamente tener inteligencia emocional? Hasta ahora, nosotros tomábamos a una persona como inteligente, pues porque tenía un coeficiente intelectual alto o tenía una inteligencia intelectual que nos hacía ver que esa persona era inteligente, era lista. Hablamos de aquellas personas que resuelven un problema rápido, que tienen una capacidad de memoria amplia, que son capaces incluso de resolver problemas que no son de su gremio o llegar a conclusiones muy rápidamente más que otras personas. Eso sería tener una inteligencia intelectual. Pero hoy en día sabemos que no solamente es importante la inteligencia intelectual, sino también la inteligencia emocional. Porque vemos a muchas personas, vamos a pensar, por ejemplo, en un niño que puede ser muy inteligente intelectualmente, porque ha aprendido a leer muy rápido, a hacer matemáticas muy rápido, ha desarrollado habilidades muy rápido, sin embargo, es un niño que a lo mejor no saluda, no da las buenas tardes, no sabe relacionarse con sus compañeros, se aísla, juega solo, y eso podríamos decir que ahí tendríamos un caso de alta inteligencia intelectual y baja inteligencia emocional. Pues bien, ¿qué es la inteligencia emocional, Rocío? Para hablar de inteligencia emocional, primero tenemos que ver qué son las emociones. Las emociones son reacciones automáticas que no podemos controlar que tiene el ser humano. ¿Y por qué tenemos emociones? El ser humano tiene una serie de emociones porque esas emociones tienen unas funciones concretas para nuestra supervivencia. Hemos hablado aquí muchas veces, Rocío, también, que nuestro cerebro está preparado para sobrevivir, para la supervivencia. Y esas emociones, que actúan de forma rápida y actúan de forma automática, vuelvo a repetir, no las podemos controlar, esas emociones lo que hacen es tener unas funciones concretas de supervivencia. Vamos a poner ejemplos. Si hablamos de algunas emociones, por ejemplo, la alegría, el miedo, el asco, la tristeza, todas esas emociones tienen asociada una reacción y nos mueven a algo en nuestro cuerpo para sobrevivir. Por ejemplo, vamos a pensar en el miedo. El miedo es una reacción de peligro, es porque estoy viendo algún peligro, estoy detectando en algún momento un peligro y me mueve a luchar o huir. Normalmente me lleva a huir. Por eso, cuando sentimos miedo, normalmente sentimos, porque lo llegamos a sentir, las emociones se sienten, sentimos en nuestras piernas ganas de correr o incluso sentimos un hormigo en las piernas como si se nos quedaran flojas. Vamos a pensar, por ejemplo, que hemos presenciado un accidente, hemos visto un peligro y después cuando ha pasado el accidente nos hemos encontrado que las piernas las tenemos como dormidas. Cada emoción, ahí vemos la dirección que tiene una emoción en nuestro cuerpo. Cada emoción lleva a una reacción y lleva a una sensación en tu cuerpo. Por eso podríamos hablar del miedo. Si hablamos, por ejemplo, de la alegría, la alegría nos lleva a un orgullo y ese orgullo es algo que queremos compartir. Por eso en la alegría normalmente compartimos y normalmente tenemos muchas ganas de decir y de hacer lo que hemos vivido. Si, por ejemplo, pensamos en la tristeza, la tristeza nos lleva a una pérdida. Es porque estamos percibiendo que algo hemos perdido y nos mueve a hilarnos, a querer estar solos, a separarnos de la gente. Normalmente la tristeza se acumula en esta zona del cuerpo. Incluso cuando vemos a una persona carís baja podemos decir que es una persona que está triste. Y, por ejemplo, la rabia o la ira es cuando vemos una injusticia, cuando vemos caído algo en contra de nosotros y normalmente la sentimos o nos la dirige a la zona del tren superior porque tendemos a luchar o a pegar. Por eso cuando tenemos rabia normalmente notamos ese hormigueo en las manos. Hay que decir que cada persona también tiene sensaciones asociadas, sensaciones físicas asociadas a cada emoción. Por ejemplo, en el asco, que es otra emoción, el asco lo que me lleva, la reacción que me lleva es a protegerme de algo, a algo que no puedo ingerir o no puedo comer o en un momento dado lo quiero rechazar. Y hay mucha gente que en el asco reacciona o mueve su actuación hacia lo que es la zona de tragar o incluso a la zona del estómago, incluso a la zona de los ojos porque no lo pueden ver. Es decir, cada emoción, Rocío, así he explicado muy brevemente, cada emoción nos lleva a una reacción y nos mueve a hacer algo en nuestro propio cuerpo. Por eso decimos que las emociones se sienten, son sensaciones. Y cuando esas sensaciones se quedan mucho tiempo con nosotros, le podemos llamar sentimiento porque la tenemos más perdurada en el tiempo. Pues bien, ¿qué significa tener inteligencia emocional? Tener inteligencia emocional es la capacidad de reconocer la emoción que estoy teniendo en ese momento y tener la capacidad de regular esa emoción, de llevarla a buen puerto. Ya hemos dicho que las emociones no las podemos controlar, pero sí podemos regularlas. Una cosa es la reacción que tiene la emoción y otra cosa es la conducta que yo llevo a cabo con esa emoción. Si yo, por ejemplo, estoy triste porque he asumido una pérdida y a lo mejor la pérdida es que mi pareja no me ha contestado al WhatsApp ayer o me ha dicho que no quiere seguir conmigo. Si yo esa pérdida la asocio, como bien decimos, a aislarme, a separarme, yo tengo que saber que estoy triste, tengo que identificarlo y tengo que saber que esa reacción de aislarme, separarme, es algo natural. Pero tengo que controlar o tengo que gestionar no llevarme mucho tiempo o no hacer cosas que no vayan a buen puerto, como por ejemplo llevarme una semana metida en la cama, no hablar con nadie, no contestarle a nadie a un WhatsApp, no comer, no dormir. Todo ese tipo de cosas son conductas y las conductas sí las podemos controlar. Las emociones no las podemos controlar, las conductas sí las podemos regular. Y esto porque, Rocío, así muy brevemente, si nosotros dividimos nuestro cerebro en tres partes, esta parte de aquí donde tenemos el cerebelo es la parte reptiliana, la parte animal, nuestro cerebro evolucionó, como han evolucionado las especies. Esta parte de aquí que le llamamos cerebro reptiliano es la parte encargada solamente de sobrevivir, de buscar comida y de luchar. Una parte más hacia arriba, que es un poco la que tenemos aquí en medio, donde está nuestro sistema límbico, es el cerebro que nosotros le llamamos mamífero. Ahí aparecen las emociones. Vamos a pensar que, por ejemplo, un perro o un gato sienten emociones. Y esta parte de aquí, que la hemos hablado aquí muchas veces, Rocío, que es nuestra corteza prefrontal, es la que hemos desarrollado solamente el ser humano, donde podemos ubicar funciones ejecutivas, como son, por ejemplo, planificar, racionalizar, ordenar, secuenciar. Al fin y al cabo, lo que hacemos con esto es como poner un filtro a todo lo que nuestra supervivencia nos dice. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿La tenemos ubicada en alguna zona del cerebro? No. La inteligencia emocional es el camino que va desde tu corteza prefrontal, tu cerebro de humano, a tu cerebro mamífero, a tu cerebro de emoción. Es decir, la persona que es capaz de sentir una emoción, como es, por ejemplo, la ira, pero es capaz de controlar y no pegar ese puñetazo o no pegar esa patada, esa es la persona que va a conseguir tener inteligencia emocional. Las personas que actúan por sus propias emociones sin tener ningún filtro de su corteza prefrontal, sin tener ninguna racionalización, son las que simplemente actúan en función de cada emoción y son de forma general las que te dicen es que yo soy así. Las personas que te dicen es que yo soy así son personas que no quieren trabajar su inteligencia emocional. La pregunta a estas personas sería si a ti te beneficia el ser así, bien, pero le benefician a los demás y es que una parte importante de esta inteligencia emocional, Rocío, es que necesitamos entrenar nuestra inteligencia emocional para estar bien con nosotros mismos, pero ojo, para saber relacionarnos con las personas que nos rodean. La verdad es que sí, libertad, que es importante, ¿no?, saber, bueno, pues entrenar o controlar nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, pero ¿existen algunas herramientas cómo se entrena la inteligencia emocional? Gente, Rocío, porque hemos explicado en la primera parte muchas cosas sobre lo que es la inteligencia emocional, cómo identificarla, cómo reconocerla y la importancia que tiene en nuestro día a día, vamos a dar solamente cuatro pasos muy sencillos para intentar entrenar esa inteligencia emocional, porque la buena noticia de todo esto es que la inteligencia emocional se puede entrenar y es una capacidad que podemos seguir alimentándola y que podemos trabajarla en cualquier momento de nuestra vida. Importante y fundamental empezar a hacerlo con los niños pequeños, por eso en los coles se está entrenando mucho la inteligencia emocional y estamos viendo cómo le están enseñando muchas caritas de estar triste, estar enfadado, poner nombres a todas las emociones, que las sepan identificar, que las sepan reconocer y en definitiva que vayan aprendiendo a entrenar esa inteligencia emocional. Cuatro pasos muy sencillos, el primero, Rocío, tenemos que aprender a identificar, tan sencillo como ponerle nombre a lo que nos está pasando. La mayoría de personas cuando nos encontramos mal en el día a día lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa y por eso tenemos que ponerle un nombre, nombra la emoción que tienes, reconocela, di tengo miedo o tengo tristeza o tengo rabia, lo que me pasa creo es que tengo asco, lo que me pasa creo es que estoy triste. Es decir, vamos a ponerle nombre a esas emociones porque tienen nombre y hay que intentar reconocerlas e identificarlas. Ese es el primer paso que es el paso fundamental para empezar a salir de ese, como decíamos antes, de no ser analfabetos emocionalmente, de reconocer esas emociones. La segunda, vamos a intentar validarlas, legitimarlas, reconocerlas en el sentido de si yo estoy triste, estoy triste, no tengo que evitar la emoción, no la tengo que bloquear, no la tengo que tirar a la basura. Si yo estoy triste, estoy triste y eso es algo que mi cuerpo, mi cerebro me está diciendo en ese momento que necesito. Si tengo asco, si tengo alegría, si tengo rabia, si tengo miedo, tengo que validarlo. Validarlo significa que no las bloqueemos. Normalmente con los niños pequeños o incluso con las personas adultas, cuando están tristes o cuando tienen alguna emoción que no queremos que tengan, como por ejemplo rabia o envidia, siempre se las bloqueamos, le decimos que no pasa nada, que olviden eso, que eso no es un peligro, que no tienen por qué sentirse así y eso es un error. Si un niño está triste, hay que ponerse a su altura, mirarle a los ojos y saber por qué está triste y entender que está triste y ayudarle. No podemos bloquear las emociones, las emociones no son ni negativas ni positivas porque todas las emociones como hemos dicho antes Rocío, tienen una función adaptativa y aparecen por algo, por tanto no las podemos tachar como positivas o negativas. Lo primero hemos dicho ponerle nombres, lo segundo validarlas, en un momento dado permitirlas o normalizarlas. Tercero, vamos a intentar gestionarlas, vamos a echarle filtros, vamos a echarle cortes, esta parte de nuestro cerebro que tenemos aquí. Es decir, vamos a intentar darle un porqué a esa emoción. Yo me siento así porque qué. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que estoy enfadada, que tengo rabia porque he visto a mi pareja con otra persona riéndose en el trabajo. Vamos a darle una explicación y si podemos, vamos a buscarle la causa. Yo estoy, por ejemplo, sería, yo estoy enfadada porque he visto a mi pareja riéndose con otra persona en el trabajo porque tengo celos. Vamos a reconocer a nosotros mismos por qué ha podido aparecer esa emoción y qué es lo que nos está pasando. Y por último, vamos a intentar autocontrolar o regular nuestra conducta. Lo hemos dicho antes, no es lo mismo la reacción que yo tengo que la conducta. La conducta la podemos controlar siempre, siempre y cuando le echemos, como decimos, le echemos cortes, le echemos racionalización. Por tanto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hablar con mi pareja y decirle cómo me siento o lo que he pensado o lo que he sentido o directamente cuando llegue a casa le dejo de hablar, lo dejo al margen o estoy enfadada por cualquier cosa que me diga o en cualquier momento se la lío? Ahí es donde tenemos que tener cuidado con la conducta. Tener inteligencia emocional, Rocío, al fin y al cabo, identificar, reconocer nuestras emociones, controlarlas o gestionarlas porque controlarlas hemos dicho que no y regular sobre todo nuestra conducta, nuestro comportamiento.